La última carrera, primero el uno como Engry, segunda el nueve Fusarium, tercera el seis Stormy Nureyev, cuarta el siete la Mediterránea, quinta el doce Gently Fogosa, sexta el ocho Maxi Elvira. La ganadora de esta competencia como Engry fue criada en el aras El Tío, Stud Hakos I, cuidador Rubén Han, Jockey Gonzalo Han, carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, de la segunda a la tercera medio pescuezo, tiempo empleado, un minuto seis segundos con sesenta y ocho centésimas. La última prueba del programa sobre la distancia de mil cien metros, rápidamente la competencia número uno sale a salida entera, le ve la ventaja sobre el dos, muy cerca queda el diez por la posterior de la cancha, a medio cuerpo abierta la competencia número once, a dos cuerpos y medio viene avanzando el tres, a medio cuerpo esta lo hace la competencia número siete, a dos cuerpos el doce, a dos cuerpos lo hace la número cuatro, están ya la señal de marcatoria de los setecientos metros, uno por dentro, dos por fuera disputan la primera ubicación, muy cerca quedó la competencia número diez, a tres cuerpos viene avanzando el once, muy cerca lo hace por dentro la número tres, abierta el doce, a dos cuerpos el siete, a tres cuerpos la competencia número cuatro, medio cuerpo esta por la posterior de la cancha número nueve, muy cerca el seis y el ocho. Van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros para el disco, uno por dentro, dos por fuera disputan la primera ubicación, se acopla la lucha de la competencia número doce por la posterior de la cancha, muy cerca queda el tres, el diez, el cuatro, el siete, más atrás el seis, el nueve, doscientos veinte metros finales, la número uno frente de la carrera con la ventaja sobre la competencia número siete que va por la segunda ubicación, abierta el nueve en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedaron el seis, el doce, más atrás el cuatro, el ocho, cincuenta metros finales, y la número uno en la entrega con la ventaja sobre el nueve y el seis, pocos metros para el disco, la número uno con la ventaja sobre el nueve y seis, disputando la segunda ubicación, y cruzaron el disco. Dividendos de décima carrera. Apuesta a ganador por la número uno, dos pesos con veinticinco, a segundo dos con veinte, a tercero uno con noventa y cinco, la número nueve, a segundo seis pesos con veinte, a tercero tres con setenta, la número seis, a tercero dos pesos con treinta y cinco. Apuesta quíntuplo, nueve, seis, tres, doce, uno, con cinco aciertos, cuatrocientos ochenta pesos con setenta y cinco, con cuatro aciertos, seis pesos con cuarenta. Apuesta exacta, uno, nueve, cincuenta y cuatro pesos con diez, la imperfecta, uno, nueve, nueve, uno, veintisiete pesos con sesenta, la trifecta, uno, nueve, seis, ciento treinta y seis pesos con noventa. La doble, doce, uno, veinte pesos con treinta. La doble, doce, uno, veinte pesos con treinta.